Cuando saliste de Argentina, había solamente 3% de pobres. Así que, bueno, hoy no sé cuántos son, usted lo debe saberlo, ¿no? ¿Qué recomendación le haría hoy a todos los dirigentes, a las ONG también, en cuanto a cómo construir un país diferente, el país que perdimos? Estar más cerca al pueblo, estar más cerca a todas las necesidades del pueblo, comenzando por el empleo, por la educación, por la salud, y luego ser honestos, ser honestos y ser verdaderos, porque a mí me duele. Yo dejé la Argentina, yo lloré, lloré, me fui en barco en aquel tiempo, porque en aviones viajaban solo los ricos, ¿no? Cuando volví más tarde, 10 años más tarde, en el barrio donde yo viví, no había gente en la calle, todo el mundo comenzaba a encerrarse en sus casas. Digo, ¿pero dónde está la Argentina que yo dejé? Ahora, que vuelvo después de 50 años nuevamente, y veo gente que viene a escucharme, que viene a saludarme, veo que todavía hay mucha gente en la Argentina, muy buena, que decir que nunca es tarde, nunca es tarde para arreglar este país, para poner de pie este país. ¿En África qué tipo de tareas llevó a cabo para combatir la pobreza? Nosotros comenzamos con la educación, la alimentación y la salud, y luego enseguida las viviendas, porque hay mucha gente sin viviendas. No tengo recetas mágicas, la pobreza se combate en medio de los pobres, y con los pobres, y con la verdad, y solo con la verdad, y teniendo mucha perseverancia, porque no se puede cambiar de un día al otro. En 29 años, ahora va a ser casi 30, yo hice más de 2.910 reuniones con el pueblo, 2.910 reuniones con el pueblo, y cada vez, cada vez con más fuerza, bajando la voz, subiendo la voz, aunque la edad aumentaba en mi cuerpo, pero yo porque los quería, porque los amaba. Le digo, tenemos que, así que no hay que desesperar nunca, hay que tener mucha perseverancia, porque un pobre que vivía en la calle, en un basurero, se acostumbró a la pobreza, se acostumbró, y ahora hay que hacer una violencia, pero una violencia que es cariñosa, para decirle, hermano, hermana, no te quedes en la calle, no te quedes en la extremo pobreza, porque tus hijos merecen un futuro mejor que el que tuviste.